¿Ciego? ¿Me estoy quedando ciego? ¿Tienes una glaucoma juvenil? ¿Cómo no me di cuenta que le estaba pasando algo? Tiene una lista de cosas que quiere hacer y nos quiere hacerlas con nosotros. ¡Mamá! Bueno, ¿con qué quieres empezar? Ya no quiero ver. Me da mucho gusto que hayas venido. Vine por Santi. Y solo por Santi. Ya veremos. Mauricio Ockman. Fernanda Castillo. Ya veremos. Jueves 26. 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!